qué tal amigos buenos días buenas tardes ya se la saben aquí se compite el 19 reportándose con farming simulator 22 amigos vamos a empezar sacó el que quedamos en el video pasado que vamos a cosechar este campo ya es de nosotros es también de algodón pero no tenemos la cosechadora de algodón así que nos vamos a destruir vamos a unir los campos ya tengo ahí el arado el arado ok ya debo ochocientos setenta y tres dólares amigos no creo que otra más que nosotros reventarnos el campo hoy oye qué pasa aquí qué pasa aquí qué pasa aquí que no se quiere o sí 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 está cosechando se veía como que no como que no estábamos cosechando pero sí este producto también lo paga bastante bien todavía sigue el donde el ayudante no ha podido no ha dejado de trabajar no me salió de la partida nada más avance el tiempo y así que terminé de grabar avance tantito y seguí este volví a grabar por eso sigue eso lo que sigue poniendo el mismo modo no seguimos aquí miren ya estamos por terminar lo de saben que nos vamos a quitar de rollos y vamos a pedirle otro pequeño préstamo al barco para que yo empiece a harar que empiece a este yo empiece a unir los campos mientras que los trabajadores es uno empieza a sembrar y el otro en pie y termina de cosechar vamos a ver es aquí pedirnos otros cinco mil amigos préstamo otros ahí está como estamos números negativos ya a ver si pongo a trabajar compadre donde está aquí está aquí está aquí está vamos por aquí ay 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 ahora sí ahora sí atropellamos al compadre que va caminando y nos metemos en un gran lío vamos a enfilar este nada más en cuanto nosotros lleguemos empezado a hacer el campo ya lo ponemos a trabajar vamos a enfilar peor que hay así lo que les decía vamos a enfilarnos aquí Para empezar con este campo Vamos a unirlo A permitir creación de campo Y bajar al lado Ahí está Obviamente no vamos a destruir nuestro cultivo Vamos a ir a la orillita Tal vez si se va a destruir pero un poquito Y más o menos Por ahí así Ahí está Y ahora si El otro compadre ¿Dónde está? Ponte a trabajar tu compadre Eso merengues Continuamos con el aba de esta hoja Nosotros nos vamos Nos quitamos de aquí Vamos a ver que más podemos hacer de este lado Ok De este lado no podemos hacer mucho Y ya le está dando la destrucción al Al algodón este compadre Pues si No hay de otro Tú destruyelo amigo Ni modos Ni modos Ni modos No hay de otra Este compadre está destruyéndolo Oiren Eso si está en friega Yo creo que ya para El próximo video Ya vamos a vender Lo que es la cosecha De este campo enorme Y de los otros dos Que tenemos allá Y a ver A ver Que tal Que tal nos va Con Con la cosecha Que tal Que tal Nos va de ganancia Por el momento Pues no hay otra más que Destruir este cultivo La verdad No me gusta que esté ahí Desplegar al lado Se va a ver como Que muy feito Que de querer también Que siembre esto El compadre Así vamos a tener Más Más productividad A ver Bajar Mira ya estoy destruyendo El cultivo del otro compadre ¿Puedes o no puedes amigo? Si puede Claro que si puede Si puede Vamos a poner Crear campo Ahí Ahí amigos Vamos a darnos la vuelta Para crear ese cachito De campo Pues sabe que Vamos a cerrarlo Para que no Nos vayamos a pasar Con que si Con que no Con que nos pasamos Que no era ese Que era un poquito Menos Que por acá Que por allá Mejor lo cerramos Y vamos a darle Por acá Miren Casi Casi Aquí Aquí Merengues Bajamos Lamentablemente Bajamos el Permitir creación De campo Ahí está Ahí está Miren A ver Que tanto Nos deja avanzar Aquí Nos deja avanzar Hasta el otro Campo Que no es De nosotros Nos deja avanzar Al campo Que no es De nosotros Esta tierra No es tuya Sí Ya lo sabemos Pero por el momento Me dejaste avanzar A ver Vamos a cerrarle Ese cuadrito Oh Se llenó El compadre Se le llenó La toma Yo pensé Que no se le iba a llenar Ya tenemos otro cachito Para sembrar Otro cachote Lo cierto amigo Estoy invadiendo En tus tierras Ni modo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya lo tengo Lo siento Lo siento Lo siento Que no se vea De si algo Ahí está Ya tenemos un campo Un poquito más grande En la verdad Les digo Que esos árboles Me estorban No me gustan Esos árboles Ya van creciendo Un poquito Y el necopita Va en friega Sembrando Ahí está Miren Ahí está Ahora sí Lo acabamos De cerrar Me gustaría ver Si nos podemos Robar El campo Del El terreno Del campo La cosecha Del vecino Como nos la robamos Aquí Quiero ver Si no las dejan Miren Si nos deja Robarnos La cosecha Amigos No puede ser Ok Bien Aquí 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 No puede ser Amigos Estamos robando La cosecha Al vecino Se va a enojar Amigos De modo Amigos Aquí Aquí Lo deja La merced De mi campo ¿Verdad? Muy cerquita Por cierto Mira Todo lo que Le robamos No puede ser 661 litros Miren Ahí está 661 litros A nuestro campo Vamos compadre Voy a cosecharse Lo que tienes que cosechar Aquí ¡Gracias! Ahí está Y lo tenemos listo Este compita anda en friega Sembrando Y hoy vamos a regresar el peino El miento larado Aunque me están dando ganas de Agarrarme aquí Otro cachito Ya es mucha misión amigos Próximamente este campo También va a ser de nosotros Fíjense bien, ese campo va a ser de nosotros También Siempre al compadre Sí, vamos a devolver esto No nos vayan a cobrar más interés ¿Dónde está? ¿Dónde está? Miren, tenemos en oferta esto Ok Esto no nos interesa Nos interesa en las cosechadoras Ah, pero es de 800 No, de 10,500 litros A 12,000 litros Esta es la que tenemos Ya está un poquito mejor Obviamente 165 Mmm Me está intrigando amigos Pero no tenemos dinero Ese es el problema No tenemos dinero El problema es el bendito dinero No, lo vamos a tener que dejar pasar El peine 9 metros Mmm 35,000 Ok Los vamos a tener que dejar pasar amigos Ay, no, devolvimos lo que queríamos hacer Ahí está Seleccionar Y devolver Ahí está Ya, nos sirvió lo que nos tenía que servir Vámonos Vámonos porque este compita va A empezar a Fertilizar Ahí está A lo mejor Este tiene un radio de acción Bastante grande A ver aquí Así Así Todo, todo, todo ¿Se ve por allá? Perfecto Oh Le sobraba Material todavía A este Ay, le pasé rozando a la mamalona Y le pegué Ahora sí Ahí está Ahí está Creo que como todo buen operador Vamos a estacionar esto de reversa ¿A dónde lo vamos a dejar? Ahorita no lo vamos a ocupar Vamos a estacionarlo aquí, miren Al lado de la cosechadora Ahí está Ahí lo dejamos Miren este canigo Es donde se vino a sembrar Ah Le dicen donchiludo Jeje Nos faltó de este lado Acuérdense el cachito Que nos faltó por sembrar Vamos a ver Qué tal Qué tal se agarra Qué tal de agarrado Es este Es este sembrando Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Ahí está Ahí estamos Enfilados Ahí estamos Enfilados Para acá Ahí está Ahora sí Ponte a chamear mejor Vamos a ver Hasta dónde se agarra Sembrando A ver qué tal Es de agarradito El copita Hasta adelante Hasta adelante Le valió Ja ja Miren nada más El disco Hasta adelante No hay problema Hasta adelante Compadre Hasta adelante Toda gasta Bájate Muy bien Me gusta Cómo se oye Cuando arranca Esta camioneta Muy bien Amigos Este ya terminó Aquí Vamos con la mujer La atropella Compadre Vamos con la mujer Vamos con la mujer Eso 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 Fertiliza 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 Terminamos de fertilizar Este Y nos vamos Vamos para el otro lado ¿Cuánto en cachito? Eso 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 Sin ver Sin ver Era como en el American Sin ver Sin miedo Que pasa el éxito Más o menos Yo creo que por aquí Así A ver ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa amigos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? No Trabajar porque no se ha encontrado En ningún campo ¿Cómo que no se ha encontrado En ningún campo amigos? A ver A ver si A ver si Y lo Pertiliza De plano No lo sé No lo sé No sé qué pasa No lo lee No lo reconoce Miren No lo reconoce No sé Qué es lo que sucede No tengo idea Amigos Ya checaré Ese detallito Que no lo reconoce Pero por lo mientras Ya está Ya está sembrado Ya está Vamos a ver Permítanme un tantito Aquí En este En este En este Cultivándoles Para cosechar ¿Qué tenemos en crecimiento? Es habas de soja Crecimiento Oh Es que este Está bien No lo sé Amigos Ya vi que me faltó Por Por este Por abonar El campo El chiles Esa es una pequeña abonada Porque en este La verdad No sé qué pasa No lo lee Ya se dieron cuenta O este Quede volado Lo va a agarrar Miren Luego Luego No sé Qué pasa Ya revisaré Eso Pero por el momento No sé Qué es lo que le sucede Por el momento Lo vamos a dejar así Yo creo que hasta aquí Vamos a parar el videíto De hoy Amigos No me queda de otra Más que decirles Gracias por haber visto El video No olviden No olviden Suscribirse Amigos Los que no están suscritos Darle un buen like Si les gustó Y pues sin más preángulo Nos vemos en el próximo video Adiós Bye No sé No sé No sé No sé